Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo haríamos una búsqueda en internet. El problema que nos plantean, por ejemplo, dice que tenemos que editar el registro de Windows de un ordenador, pero que no funciona, que no arranca. El registro de Windows de otro ordenador, que es diferente al que nosotros estamos trabajando. Claro, puede ocurrir que nosotros introduzcamos o digamos las palabras clave en el registro de Windows, es un problema técnico relativamente avanzado y de otro ordenador, haríamos diferentes pruebas con el buscador, con Google por ejemplo y puede ocurrir en muchas ocasiones que no encontremos información relevante. En este caso podría ser porque digamos que a lo mejor es información técnica relativamente avanzada o relativamente profunda, puede ocurrir que la información no se disponible en castellano porque la mayoría de la información en internet está en inglés, los temas técnicos se tratan más profundamente en los foros internacionales por siempre en inglés, entonces puede ocurrir que esta información tan específica no esté en foros únicamente castellano. Entonces hacemos diferentes pruebas y no tenemos ninguna conclusión. Entonces tenemos que pensar de una manera un poquito más general, pensar efectivamente, decir, bueno, pues esto es una información muy específica, los foros de soporte informática, la mayoría o la inmensa mayoría están en inglés, pues vamos a hacer una búsqueda pues en inglés, entonces traduciríamos, intentaremos traducir las palabras clave de este problema al inglés y decíamos que hay que editar el registro offline, que significa esto, que no es directamente del ordenador que estamos trabajando, sino que sacamos, ese ordenador no funciona, tenemos que borrar el registro, entonces sacamos el disco duro, lo pinchamos mediante una conexión a otro ordenador con el que estamos trabajando y ahí es donde queremos acceder a ese disco duro. Bien, nosotros en un navegador, pues ya de esta manera introduciríamos las palabras clave que, como hemos comentado, pues las ponemos ya finalmente en inglés después de haberlo intentado infructuosamente en castellano. Claro, en este caso, por ejemplo, vamos a tener, digamos, la palabra offline es muy precisa de verdaderamente lo que queremos hacer, entonces ya en la primera ocurrencia, pues obtenemos una información relevante de cómo tenemos que ir haciendo paso uno, paso dos, etcétera, cómo tenemos que editar el registro, pues de esta manera que nos dice aquí. Claro, el problema es que, como hemos acudido a foros en inglés, lógicamente la información está en inglés, puede ser que nosotros no seamos capaces de leerlo muy bien, en el caso del inglés es un idioma que prácticamente ya todos somos capaces casi de, por menos, de leerlo y entender lo que quiere decir, pero bueno, podría haber ocurrido que la información no se mantenía en cualquier otro idioma. En estos casos, pues no hay mayores problemas, hay complicaciones, puesto que la propia herramienta de búsqueda, el propio motor de búsqueda, en este caso el Google, puede ser cualquier otro, pues a su vez, cuando detecta que el idioma precisamente de las páginas que ha encontrado no son del idioma, digamos, que tenemos configurado el entorno, en nuestro caso, pues ya directamente nos ofrece una opción, además una opción que el motor realiza de una manera bastante potente en un poquito tiempo, de traducción de esa página. La traducción, lógicamente, no es una traducción académica, no sería una traducción para publicar, pero sí que es una traducción suficientemente adecuada como para que nosotros podamos entender lo que dice esa página y hacernos una idea de cómo resolver el problema que en definitiva es lo que nosotros queríamos conseguir.